Hola, ¿qué tal amigos? Saludos para todos ustedes, un cariñoso y especial abrazo para cada uno de nuestros amigos que se encuentran en diferentes partes del mundo, observando el canal de OZ Producciones a través de YouTube. No olvides suscribirse y por supuesto también darle a la advertencia a la campanita para que aparezcan esas notificaciones en su correo electrónico para cuando haya un estreno de nuestro canal. Y seguimos con el charri contándonos esa maravillosa historia de vida y también musical que nos trae para todos ustedes, porque siempre hay que escuchar a los cantantes desde su comienzo. Entonces, ya pasando esa anécdota que al comienzo fue un poco amarga de humillación, porque lo minimizaron sin conocer su talento, ni siquiera lo escucharon en un camerino. ¿Qué viene después, ya cuando usted se une a la agrupación? Bueno, ya empezó como una gran bendición de Dios, porque el trabajo es algo complicado, no sé, a mí nunca me pareció como, o no me pareció, no, a mí nunca me dio la satisfacción que uno debe tener en un trabajo. Siempre me debían, siempre no me pagaban, siempre trabajaba y el trabajo no era bien compensado para mí, el trabajo no me daba lo que yo pedía, no me daba lo que yo quería. Y llegar un momento que venga acá antes de media hora y gánese 50, 60 mil hace 17 años, mis hijos ya empezaron a no hacerle falta nada a la comidita, que ya teníamos un techo asegurado porque pues ya había con qué pagarlo. Y empecé a trabajar con ellos, duré un año trabajando con ellos hasta un día que encontré al Charrito Negro y hubo la oportunidad de que me regalaran unas pistas, unos cassettes con pistas y empecé a ensayar la voz del Charrito Negro hasta llegar a emulizarlo de una manera que ya, donde me presentaba aparecía el Charrito Negro. ¿Ah sí? Esa virtud no la conocía suya, el Charrito Negro. Y bueno, ¿con qué canción se identifica más y cuál es la que más se le parece para que de una vez aquí en nuestro canal, nuestros amables cibernautas se den cuenta del parecido en la parte vocal con el Charrito Negro? Bueno, la verdad es que casi todos los temas del Charrito Negro yo los hacía, llegué a un punto de emulizarlo ya demasiado porque me dediqué al Charrito Negro. Pero esto es como cuando usted dice, voy a dedicarme a X artista. Yo puedo emulizar a muchos, pero como en el momento ya soy el Charrito, ahí me decían en Yo me llamo. Yo estuve en Yo me llamo internacional y me dieron un premio donde dice Yo me llamo. Me lo dieron como en carlinga de avión, en una pasta, en algo así. Yo me llamo porque me dijeron es que usted se llama el Charrito. Si yo escribo el nombre tuyo en Google pegado, como tú dices, automáticamente va a aparecer todo lo suyo. Usted se llama el Charrito. Entonces llegamos a un punto de que yo empecé a cantar del Charrito, de Luis Alberto Posada, de Cornelio Reina. Yo canto casi de todos los artistas, de casi nacionales e internacionales, vivos o muertos. Pero ¿de dónde saca el nombre del Charrito, el seudónimo? ¿Quién le pone ese apelativo? Bueno, mi nombre artístico me lo colocó un payaso que se llamaba Chirplín, hace poco falleció, un gran amigo, un gran humorista, un gran comediante colombiano, acá vivía en Bogotá. Él me colocó el nombre artístico Yandy de Colombia. Todo el mundo Yandy, Yandy para arriba, Yandy para abajo. No sé, no me pareció como bonito el tema, pero me lo dejé. Con el tiempo llegué a una población cerca de Tuluá Valle, donde residía el Charrito Negro, donde me tenía que presentar en algunos sitios. Y tuve la oportunidad de intercalar algunas palabras con el Charrito Negro y fue donde me obsequió unas pistas musicales para que yo cantara en cassette en ese tiempo. Y empezamos con el tema del nombre, que por qué Yandy, que no, que eso no servía, que yo qué música cantaba, aparte de hacerle la voz al Charrito Negro, que qué otra música. Yo le dije, no, pues yo canto música mexicana. Canto de Cornelio Reina, de Vicente, de estos artistas, Alejandro Fernández, cuando eso estaba recién Alejandro también empezando en música, yo creo. Y empecé con unos temas de él. Entonces dijo, bueno, pues usted no se viste de charro porque lo veo vestido de otra manera. Tampoco es el Charrito Negro porque el Charrito Negro soy yo. Entonces, un nombre para usted sería, ni es Charro ni es el Charrito Negro, yo creo que sería como el Gran Charri. A mí me gustaría el Gran Charri. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Que sí, que sí, que sí, que el Gran Charri. Me coloqué, Aaron, el Gran Charri, yo me quedé el Gran Charri durante un año, hice tarjetas, las repartí como el Gran Charri. Pero yo al año dije, no, pero el Gran de qué, no, el Gran no, no, no me parece, se oye muy, no me gustaba. Y le quité el Gran y le dejé únicamente el Charri todo pegado, tunde una parece, es como más que todo marketing. Como si fuera un correo electrónico que es todo pegado, como en Instagram también, igualmente en Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, y seguramente así aparecen sus redes. Sí, en mis redes, a mí me dicen cómo te busco en YouTube, cómo te busco en Facebook, cómo te busco en Instagram. No, solo escribo el Charri pegado ya, donde sea. Entonces, es algo muy bonito que aprendí y me ha servido mucho en la vida artística. Y un pedazo entonces de aquella canción que nos pudiera regalar de, interpretada por el Charrito Negro en esta ocasión con el Charri. Bueno, por ejemplo, la voz del Charrito Negro, ya ahorita no la tengo al 100%, pero el Charrito Negro, por ejemplo, dice en una canción. Por favor, ya no me insistas más, de mí tan solo recibirás, ademanes y ningún sentido, solo indiferencias te podré brindar. Mis abrazos y besos dejé, guardados en un viejo baúl. Al olvido yo tiré las llaves, por eso te pido, no me insistas tú. Sí, claro, excelente, tiene su parecido. Y naturalmente que esto llevado con micrófonos, con amplificación, con la parte musical, pues seguramente va a tener mucho más parecido. ¿Cuántas canciones ha grabado y cuántos videos de YouTube, de videos tiene ya en YouTube? Bueno, yo ya he grabado 48 canciones mías, aparte de eso he hecho reencauches de otros artistas como Marco Antonio Solís, como Miguel a veces me fía, ya a veces no me fía. Un gran artista, he grabado canciones de varios artistas para dar a conocer mi voz en letra y música de otros compositores. Muy bien, estamos con el Charri aquí en el Canal Oceta Producciones y se despide de esta segunda parte interpretando una de sus canciones que haya sonado en las discotecas, en los bares, en las cantinas, digámoslo de esa manera de nuestro país. Y de pronto alguna de las canciones suyas de inspiración que más le gusten. Bueno, yo tengo una canción muy bonita que está dando mucho de qué hablar, se llama Don Segundo. Este tema se lo dice a un señor que ahorraba mucho dinero y no gastaba casi. El señor tuvo un accidente y murió. La esposa quedó muy joven con todo el capital que eran más o menos como nueve mil millones. ¿Bastantico? Sí, bastantico. Y la esposa pues se consiguió un pelado como de 24 años, ella con 31. Y el pelado sí supo para qué era esa plata y empezó a andar en carros finos, a ponerse ropa muy bonita y a comprar unas casas muy hermosas. Entonces, por eso saqué el tema Don Segundo porque el señor ahorró y ahorró para que otro viniera a gastar. O sea, Don Segundo. Don Segundo. Entonces, el tema yo lo escribí de ese accidente, de esa muerte de ese señor y el tema dice así. El tiempo pasa y la vida va acabando y lo que tienes lo debes disfrutar, pues ya mañana quizá no está en el mundo y Don Segundo es el que va a aprovechar. Un día nacemos y quedamos marcados para morir, así que a disfrutar. Y nunca olvides que Don Segundo espera a ver qué dejas para irse lo a parrandear. Brindando con amigos donde no falten ellas, no importa en qué lugares del mundo se amanezca. Brindando por la vida, por las mujeres bellas, goza y gasta el dinero en lo que no hay en el cielo. Excelente, buena canción, buena letra y por supuesto de la vida real, qué ocurrió, qué pasó. El segundo, el charri, así pegadito como dice nuestro invitado en la tarde, en la noche, en el día de hoy, porque esta entrevista la pueden observar en cualquier hora del día. Ya regresamos al canal Z Producciones. ¡Suscríbete al canal!